Música Y seguimos aquí en comunicación con el ingeniero Walter Fritsch, Vicepresidente de la Ciudad Nacional de Productores de Leche. Lo anticipamos anteriormente, los jóvenes son un signo, un símbolo realmente del empuje, de la garra también y de la, sobre todo, llegada de nuevas tecnologías a nivel de los ámbitos en los cuales ellos generalmente frecuentan. Pasa lo mismo a nivel del sector lechero, un sector que sin duda que en los últimos años ha implementado uso de tecnologías para poder, entre otros objetivos, poder incrementar sus niveles de producción a nivel de cada uno de los tambos. ¿Cómo se observa de parte del productor? ¿Cuánta apuesta realmente o cuánto ha sido la inversión que ha realizado el productor tambero hoy en día para poder incluir en sus predios la tecnología y como consecuencia también aumentar o intensificar su producción? Bueno, cuantificarla sería muy difícil, pero nosotros en el foro que hicimos de rentabilidad cuantificábamos que hoy en día, medianamente, hace 20 años teníamos una inversión entre capital animal y capital lo que le poníamos arriba de la tierra, sin contar la tierra, ¿no? La tierra aumentó 8 veces, pero estamos hablando de algo así de 700 dólares. Hoy en día, una hectárea de tierra y una vaca no bajamos, es 2.500 dólares. Entonces, son 3 veces más. La tierra, el valor de la tierra, digamos que no tiene movimiento, pero es bueno cuantificarla, porque uno si hace 20 años tiene la misma tierra y va a seguir trabajando, no hay movimiento, pero de todas maneras, pesa sí el tema de lo que es el capital de oportunidad. Estamos hablando de una cifra de 8 o 7 veces más. La inversión es muy alta, y bueno, bienvenida sea, los desafíos nos gustan, creo que es un sector en donde se mostró, fue el primero que abrazó la famosa Revolución Verde, la revolución de los años 60, que fue con el tema de las praderas, la introducción de las praderas acá, todo lo que son mal llamadas praderas artificiales, porque son naturales, son especies introducidas fuera del país, en donde, bueno, eran las famosas praderas que vinieron acá, y con los problemas que tuvo en el tema de manejo, que bueno, es sabido que se morían por la hinchazón o el meteorismo, yo creo que la primera vaca que se murió era blanco y negro. El sector lichero se trajo para la ganadería y creo que lo adoptó mucho más rápido y más permanentemente el sector lichero, ¿por qué? Por su dinamismo, porque fue altamente para el mercado interno y también apostó al mercado internacional con una alta industrialización. La industrialización se llevó a cabo mediante capitales privados pero nacionales y también hubo una fuerte inversión extranjera, en donde, bueno, en el correr de los caminos, en el correr de los años, esa inversión extranjera, bueno, no copió la inversión a través de los años y no la pudo, tal vez, aclarar y hoy en día sí tenemos una inversión nacional en donde hoy estamos disfrutando, primero, de buenos productos nacionales, con una penetración internacional de productos altamente buena y los productores que quedaron corregidos en esa industria que no siempre, no 60 años cobraron el mejor precio de la leche, creo que capitalizaron en hoy en que tienen una industria fuerte y hoy están cobrando el mejor precio de mercado. Esas son apuestas a largo plazo, seguro, a ciegas, porque nadie preveía este futuro, sí se soñaba, pero nadie lo preveía y creo que son demostraciones de la inversión activamente y pasivamente, pasivamente en esa industria en que logramos creer en que podía existir un alto valor en el producto nacional y que, bueno, hoy se ve reflejada porque competimos hasta pagando un 9% más en los mercados chinos, estamos entrando y compitiendo con los mercados, con el fuerte productor de lácteos que es Oceanía, y estamos entrando. Le invito a ir a una nueva pausa para seguir hablando de un tema que está también vinculado estrechamente con la competitividad del sector, tiene que ver con los costos a nivel interno también, que es algo realmente importante, así que vamos a una pausa y seguimos. Muy bien, cómo no. ¡Gracias!